El uso de las tecnologías de una u otra manera deja efectos negativos en los menores de edad al usarlos por mucho tiempo, ya que estos se vuelven adictos a los dispositivos, manifestó la psicóloga Elliot Blanco. Le afecta principalmente sus habilidades sociales. Segundo, le puede afectar muchísimo a la hora de interactuar, ya sea en su familia, en sus casas. También le afecta muchísimo a ellos a la hora de ellos tener una actividad, disfrutar el ambiente. Podrían ocurrir a los psicólogos, que es principalmente porque es una adicción. Así como sabemos la tecnología es una adicción y pueden hacerle terapia para ver qué grado es y así buscarle con el padre, hacerle un plan evaluativo y darle el mejor tratamiento al niño y a los padres. Ahí también tiene que ver muchísimo nosotros como padres, como adultos, porque somos los que facilitamos la tecnología a los niños. ¿Por qué? Porque le damos la tecnología a ellos para calmar, pacificar sus emociones. Ejemplo, va el niño en el carro, lo primero que hacemos es darle la tabla o darle el teléfono para que el niño esté tranquilo. Llega a la casa, lo que hace el niño es encender el televisor. No pasamos con ellos. Los padres son especialmente los que tienen que dar el ejemplo. Blanco dio a conocer las señales que los padres de familia deben detectar a su hijo si está teniendo dichas afectaciones. Y esto se ve reflejado a través de su comportamiento. Ellos se aíslan, pasan encerrados en su cuarto, hacen rabietas. Ellos los sacan a comer a un restaurante o a familiares y ellos lo que hacen, en vez de interactuar, lo que hacen es sacar su teléfono. No quieren interactuar con el mundo porque ellos están enfocados en las redes. Incluso tienden a atender su personalidad, a que solo con el teléfono pueden ellos expresarse y hablar. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.